Hola amigos, aquí estamos con el señor cantante, actor, exfutbolista, ha hecho de todo usted, el señor Hansel Camacho. ¿Cómo está? Bienvenido una vez más a Boyaquil, porque usted ya es un ecuatoriano más. Hombre, sí, la verdad que Luis, te puedo decir Luis. Claro, sí. Aquí yo estoy con Luis Fernández, que es él, él tiene el swing aquí. Sí, sí, sabes que aquí, venir acá es para mí, como siempre digo, una comunión con el pueblo ecuatoriano. Bueno, yo amo a este pueblo por todo lo que me quieren y quieren mi música. Así que cada vez que tengo la oportunidad de venir aquí, no lo dudo dos veces. Como dije al principio, usted ha sido futbolista, es cantante, es actor. ¿Qué más le falta hacer a Hansel Camacho? No, yo creo que bien. Yo te diría Luis que no me falta, pues uno todos los días sueña de encontrar nuevas respuestas en la vida. Yo trato que la vida me depare entre lo que hago, que es cantar, actuar y componer música, hacer cosas buenas. Y eso lo hago ahorita en Colombia. Estoy pendiente de un casting que hice para un programador o una novela que van a hacer. Pero yo sigo haciendo música, cantando por el mundo. Llegué hace poco a una gira en Europa y venir aquí es una sensación agradable aquí, venir a Ecuador. ¿A Hansel Camacho lo conocen más como actor o como cantante? ¿Cuál es su percepción? No, yo creo que acá en Ecuador me conocen más como cantante. En Colombia me conocen más como actor y cantante porque la actuación ha ido de la par a la música. Yo el tiempo que llevo haciendo música y cantando es lo mismo que llevo en Colombia haciendo actuación. Y creo que de ahí, en ese parámetro siempre me ubica la gente. ¿Cómo quieren que lo recuerden a Hansel Camacho? Como un tipo cualquiera. Yo quiero que me recuerden a la gente como un tipo sencillo, asequible a la vida y a la gente. Que me recuerden que siempre fui a decir una persona de puertas abiertas al mundo y a la gente que le gusta lo que yo hago. Que me recuerden como un tipo sencillo. Que siempre fue más ser humano que artista. Esta carrera de la música, de la actuación es dura. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de esta carrera que usted ha tenido durante tantos años? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Yo diría que lo bueno y lo malo de lo que haces, obligarlo tienes que valorar porque hace parte de ese trayecto en el cual tú trabajas. Yo no te calificaría lo bueno y lo malo de lo que he hecho. Porque ese bueno y malo han sido una respuesta siempre positiva en mi vida. Porque si cuando he tenido inconvenientes me ha tocado superarlo. Entonces yo no te diría Luis que... Yo no te definiría lo bueno y lo malo. Yo te diría que simplemente es una circunstancia de vida que yo escogí para cantar y actuar y aquí estoy. Entonces como tal recibo las respuestas que eso me da y las supero. Usted ha tenido tantos éxitos. ¿Cuál es su preferido? Porque me imagino que usted debe tener un... Sus canciones son como sus hijos. Sí, claro. ¿Hay padres que tienen hijos favoritos o no? Y sus canciones, ¿cuáles son sus favoritas? Yo te digo, a mí me gustan mucho, verdad, por el mensaje que manda el mundo de amor y de verdad. Pero como yo no voy... A mí me gusta amor y distancia. Aunque tengo una anécdota de vida. Yo le hice esa canción a un amigo que vivía en Colombia, vivía en Cali. Y la novia en Bogotá y se casó con otra. Tengo esa anécdota. Pero cuando estoy junto a ti, por ejemplo, es una canción hermosísima también. Me faltan detalles, me faltan detalles. Que a veces, Luis, las mujeres nuestras a veces no entienden que no es que no las queramos. Sino que a veces los pequeños detalles se nos escapan porque ellas son... Ellas son más sutiles que nosotros, que nosotros los hombres. Me faltan detalles en una canción donde yo le digo de una manera sutil, no es que no te quiera. Son pequeños olvidos, por ejemplo. O conflictos. Conflictos es una de las canciones también que me encanta por el mensaje que envía. Yo digo que es la agradable pesadilla. Todas mis canciones tienen una anécdota, Luis. Así es que a mí me parece que definirte cuál es la especial... Yo te diría que Verdad es porque ilumina todo. Que no pasa de moda. Porque Verdad siempre está ahí. Y eso creo que sería la diferencia. Sus canciones son clásicas, que la gente siempre la baila en todas las fiestas. ¿Por qué usted cree que las canciones suyas nunca van a pasar de moda? Que cuando hay una fiesta siempre hay música de Hansel Camacho. ¿Por qué usted cree esa magia que ha tenido sus canciones que no pasan de moda? Luis, yo creo que es el mensaje que da mis canciones al mundo. Yo creo que son los mensajes que mando. Porque cada vez que voy a hacer una canción pienso en que si Dios me dio la oportunidad de escribir es para tratar de reparar un poquito a través de mis canciones una herida o un engaño. Yo siempre digo, hay una canción que cuando voy a cantar Verdad es... Siempre digo que el día que me muera Dios me va a llamar y me va a decir, ven acá a Hansel, córrete para acá. Tengo un lugar especial para ti porque hiciste una canción que me ayudó a reparar la vida y el amor. Verdad es... ¿Y su familia? ¿Qué significa para usted la familia? Es lo mejor que me ha pasado en esta carrera Luis, te lo quiero decir. El premio que yo tengo a través de mi vida por ser artista es la familia que tengo. Yo tengo una relación bien bonita con una negra muy linda, Nietzsche, y tengo unos chicos hermosos. Cada uno ya está en su plataforma de lanzamiento, pero van a la casa y compartimos con ellos. Y creo que ese es mi mejor premio, el hogar que tengo. ¿Cómo usted ve la música ahora con la música de antes, ahora con la magia del internet? Dicen que ahora es más fácil promocionar la música. ¿A usted le parece bien que la música de ahora es la promoción? Hay más visibilidad en internet porque antes era un poco más difícil, ¿no? Luis, tú tienes razón. Lo que acabas de decir es la verdad. Hoy la gente que hace música tiene muchas más facilidades que nosotros hace unos 30 años, por ejemplo. Hoy las redes sociales visibilizan en un instante cualquier obra, cualquier tema. Yo creo que en medio de todo hay que respetar. Porque si yo hago salsa y fulanito hace hip hop o hace reggaetón, a mí me parece que tengo que respetar ese concepto. Porque si está impuesto, si el reggaetón llegó y se puso de moda, y lo mismo el hip hop, por algo está ahí. Porque hay un público que lo hace mila y que lo quiere y lo baila y lo canta. Entonces yo pienso que hay que mantener un respeto hacia esos géneros, sin denigrar de ellos, porque me parece que existen. Y si existen, hay que respetarlos. A mí me gusta más la salsa indiscutiblemente, pero igual hay que respetar los otros géneros, porque están ahí y están trascendiendo. Para terminar esta entrevista, ¿usted qué le quiere decir a su público de Ecuador y también de otros países que lo ven? A este público ecuatoriano que se den cuenta que los quiero y que los amo. Estoy tratando de hacer una canción para quedarme eternamente con ustedes. Estoy confesionando una canción que estoy rogando a ver si la saco el próximo año, porque este público se merece, este país se merece una canción de Hansel Camacho en honor a toda su etnia, en honor a todos sus volcanes y sus nevados, a todas sus costas. Así es que estoy en eso. Estoy en ese trabajo de poder construir una canción para este país de parte mía y yo sé que lo voy a lograr. Muchas gracias. Un saludo también para Farandulero Luis, por favor. Farandulero Luis, que swing tiene este tipo. Un abrazo, gracias por la oportunidad de poder hablar contigo. Es un momento importante. Y bueno, Farandulero Luis, espero que nos encontremos en otro momento. Ya sabes, aquí hoy y después tal vez. Muchas gracias por la entrevista. De verdad, siempre lo quiero entrevistar y esta fue la gran oportunidad. Muchas gracias. Siempre hay un momento para que tú veas. De la mano de Dios, siempre hay un momento. Gracias. Chao. 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 Chao.